Tengo un amor que se me ha perdido Que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes Y nadie sabe dónde andará Alguien me ha dicho que el luna llena Vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela Y abra el camino de regresar Está en el cielo la luna llena Vestido blanco de frente al mar Lleman ya los pies descalzos sobre la arena Lleman ya las olas vienen las olas van Una rosa blanca una rosa roja Cuando el mar las coja en sus aguas las llevará Cuando de las doce a encender la vela Y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más Tengo un amor que se me ha perdido Que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes Y nadie sabe dónde andará Alguien me ha dicho que el luna llena Vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela Y abra el camino de regresar Lleman ya Está en el cielo la luna llena Lleman ya Vestido blanco de frente al mar Lleman ya Los pies descalzos sobre la arena Lleman ya Las olas vienen las olas van Una rosa blanca una rosa roja Cuando el mar las coja en sus aguas las llevará Cuando de las doce a encender la vela Y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más Lleman ya Está en el cielo la luna llena Lleman ya Vestido blanco de frente al mar Lleman ya Los pies descalzos sobre la arena Lleman ya Las olas vienen las olas van Lleman ya Está en el cielo la luna llena Lleman ya Vestido blanco de frente al mar Lleman ya Los pies descalzos sobre la arena Lleman ya Las olas vienen las olas van Lleman ya Lleman ya Está en el cielo la luna llena Lleman ya Lleman ya Vestido blanco de frente al mar Lleman ya Lleman ya Los pies descalzos sobre la arena Lleman ya Las olas vienen las olas van Lleman ya Está en el cielo la luna llena Lleman ya Lleman ya Vestido blanco de frente al mar Lleman ya Los pies descalzos sobre la arena Lleman ya Lleman ya La solas van Lleman ya Lleman ya Lleman ya Lleman ya